340 mil hondureños manifiestan su interés o disposición de donar sus órganos. El dato es el resultado de la consulta al momento del enrolamiento o procesos para adquirir su nueva DNI. El dato ha crecido en menos de 100 años, según autoridades. Las donaciones más comunes en Honduras son la donación de riñones y de córnea. Recuerda que en el proceso de enrolamiento se consultó quienes querían ser donadores de órganos. Esto a partir de dos legislaciones que existen en Honduras. El tema de la donación de los riñones y la córnea son las dos opciones que existen actualmente. Esto no lo procesa el RNP, solo es un dato que está disponible para que los sistemas de salud lo puedan utilizar. Esperamos que las regulaciones puedan ponerse en marcha. Hay más de 340 mil hondureños que manifestaron estar dispuestos a donar sus órganos, pero es decisión personal. Y en ese sentido manifestarlo y decidir que aquellos que quieran donar sus órganos al morir, que lo puedan hacer al servicio de otros ciudadanos que lo puedan necesitar. Actualmente en el Congreso Nacional hay dos legislaciones, pero la situación del sistema sanitario como tal es tan compleja que ni su regulación y menos la vigilancia existe, tanto de manera tácita como responsable. Tenemos que fortalecer el Sistema Nacional de Salud creando un Instituto Nacional de Donación, de donante de órganos para que pueda tener todo el equipamiento necesario. Por eso es que hasta ahorita en Honduras se hacen en forma aisladas donaciones sobre todo de riñón y donaciones de córnea, que creo que es lo que más se hace en Honduras. Es el tema de la córnea que es un poquito más sencillo, menos complejo y todos los oftalmólogos han hecho una capacitación en relación a la conservación, manipulación, instalación de la córnea. E igual con el tema de riñones, pero si usted se fía, con el tema del trasplante del riñón es un poquito menos los casos por todo lo que implica, un equipo de donante, un equipo de donador, el equipo pertinente y una infraestructura que debe garantizar una donación transparente, saludable y garantizar también la vía del que recibe y el que da. Datos relevantes que informa el presidente de la Asociación de Enfermos Renales en Honduras. Más de 500 trasplantes se han realizado a través de los años. El proceso para el mismo supera el millón de lempiras, se carece de retrovirales y hay registro de procesos fuera de Honduras. En el estado de Honduras pues se han realizado más de 500 trasplantes, de hecho el primer trasplante fue en 1983 y actualmente no se han vuelto a hacer desde que inició el COVID-19 se pararon trasplantes en el Seguro Social, el Hospital Escuela y el Hospital Referencia que es el Mario Catarino, que son los hospitales que han realizado este tipo de trasplantes. Lastimosamente en nuestro país estamos nuevamente como reatrasados porque no hay oportunidad ya que no hay medicamentos normales, imagínese ahora medicamentos para retrovirales para que no exista un rechazo de riñón después del trasplante. Estamos los compañeros renales yendo a otros países a trasplantarnos ya que en nuestro país no está la posibilidad o es muy alto el costo de la responsabilidad del trasplante, ya que en hospitales públicos sí da casualidad que sí está trasplantando, pero cuesta un millón doscientos mil lempiras un trasplante. En el hospital de primer mundo que tenemos aquí en Honduras va, omito los nombres, pero sí realmente aquí se han hecho ahorita prácticamente cinco trasplantes en estos hospitales privados, pero no se hace en el Seguro Social, no se hace en el Hospital Escuela, no se hace en el Mario Catarino. Al consultarle a la población sobre el sensible tema, se denota que hay voluntad, pero urge una regulación por aquello del tráfico de órganos. Sí, lo donaría. ¿A un familiar, a un particular? A cualquiera, si ya muerto es para que si ya se encuentra el ciervo en el órgano, está bien. ¿Para cosas positivas necesitas? Exactamente, para positivos, no para otras cosas que no sean convenientes. Debe de existir una ley que limite eso, ¿verdad? Porque ahorita con el problema que hay de los robos de niños, de las tratas de blancas y todo, y porque lo están utilizando para eso, para la donación, para sacarle los órganos a las personas. Entonces debe de haber una, sí, una restricción. Sí. Riñón, corazón, lo que sirva. ¿A un familiar o a un particular? A quien sea que lo necesite. Ah, lo doy. ¿Se lo doy? ¿Gratuitamente? Sí. En medicina, un trasplante o injerto es un tratamiento médico complejo que consiste en sustituir un órgano o un tejido que está enfermo o deforme y por razones de estética o por peligro en la vida, de una persona es reemplazado por otro que restituya sus funciones. Con las imágenes de Carlos Soriano y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. Nos trasladamos hasta Catacamas. ¡Vamos! ¡Vamos!